bueno chiquillos aquí estamos con la introducción del vídeo porque hayamos unos bichitos cabros. El T-Rex ha andado en maquina, hoy día el T-Rex ha trabajado, hoy día vamos a decir que anda mejor está descuadrando ahora sí hace poquito pero ya se está arreglando, mire, queda un tiro, por eso fallamos el Clos se lo va arreglando, el Clos se lo va arreglando con un pequeño aperitivo, ahí está el Cristian. Algo pió, hola. El V60 de chiquillo yo ando tirando, ya llego dos estamos recién empezando nada en la noche así que esperemos que caigan muchos más. Lo mejor, mi compadre. El perro. El cachate es el ladrillo que le da. La idea es que no se vayan. Bueno, bueno, bueno. Pero con porrazo incluido no, si se tiró de casa. Le dejó la camioneta y estaba dando vueltas. Era para marearla. La voy a dar un saludo a mi compita Marcial. Ah, si es compadre Marcial. Un saludito compadre, ya que esté bien. Y hoy, si me llamó estos días, vamos a ir a hacer una cajería para allá. Sí, vamos a hacer una cajería. Ya estamos programando ahí, trajando los pelillos para ir para allá. Ya empezamos a salir compadre. Salud al... Ah, salud al bandoneado, al olfeño el extra, que lo llamamos. Ese no lo vamos a invitar. El papá del niño. Nada más. Lo invitamos de Nato porque faltaba uno, pero no quiso ir. Y apareció mi compadre. A su medio, a su medio. Mi compadre Cristian. Y al amigo de ahí, el amigo de ahí que no se ha visto. No lo invitamos, la verdad. No, y no lo invitamos. Pero si ya lo invitamos, no quiso ir. Ya estamos justo con la cota. Sí, no, pero bueno. Está buena la noche, cabrón. Viejo que está clarito. Sí. Pero... Luna, ¿dónde está Luna? ¿dónde está Luna? Mira el pedazo de Luna. Dicen que con Luna no sale ni... Mentira, es un mito. Y el guardia y casería no se los vamos a contar dónde andamos. Para que sea peor. Y a los otros le caben las llaves en la casa. Se me caben las llaves, man. El lugar no falla. ¿Será que con la Luna pega el Tierra? Será. Andamos mal. Creo que este calibró el rifle. Le calibró el rifle porque el otro día... Yo creo que el otro día no estaba calibrado, por eso fallamos mucho. Sí, ahora anda bien. Ahora anda más bien. Ahora anda con permiso por eso. Está asustado. Andaba con miedo, tiritón, otra vez. Más nervioso porque andaba sin permiso. Sí, ahora sí. Andaba con permiso. Vamos a la máquina, compadre. A ver el rifle. El M60, chiquillo, anda... El M60B mejorado, decimos. El mejorado, sí. El mejorado, sí. Está con su mira... ¿Qué mira está? Una discórdia. Una 3x15x50, chiquillo. La pueden encontrar en PC Pestual. ¿La misma de Chambel? No, si tengo grabación, chiquillo. Dos Hunters. Dos Hunters, 2.0. Que ofilete, chiquillo. Con la GoPro 3, chiquillo. Así que... La máquina. Con Botella, saluda a tu amigo que te hizo la balazadera. Eh... Nicolásio. Al Nico. Al Nico, chiquillo. Saluda a él. También me hizo la balazadera al P10. También está en PC Pestual. También está en PC Pestual. En PC, chiquillo, están encontrándola. Andamos con la Luz ZS. ZS. ¿Estás bien? Oye, la Luz, te me comparen ZS. Ahí está la A. Así pegan. Así pegan la Luz, cabrón. Todos con el Luz. Chiquillo, aquí mire. ZS nomás. Pura ZS, chiquillo. 21 Grain. 21 M60. Máquina. Qué máquina, cabrón. Ahí, para el amigo, hay que hacer un saludito. Vamos a estar hablando y hablamos igual con él. Sí, vamos a hacer la cacería con él. Así que... Buenas máquinas. Acuérdense, las ZS están en el local igual. PC Pestual. Deben estar en los dos lados. Sí. En los dos locales. Así que, han tenido varios gramajes. Así que, a compra. Pospita, ¿por qué no crees para allá? Que va a ganar el malo actual ahí. No. No. Está echando de menos. No. No. Juan, fue este el Paja Montaña. Chiquillo. Chiquillo. Les quiero dar las gracias, chiquillo, mi compadre. Lo han invitado por la pura cabroneta. Oye, de ahí se va a tirar el crate con el... Lo despedí. Vamos a tirar la tienda con chiquillo. Oye, chiquillo, lo mejor es que en los videos nosotros mostramos todos. ¿Sí o no? Los fallos. Las fallas, no fallas. Esa es la idea, puro. A todos porrazos, yo creo. ¿Cómo vamos a andar mostrando solamente lo pegado, no? Si todos fallamos. ¿Sí o no? Exactamente. Algunos más que otros. El chiquillo ha pasado bien, estamos recién y puta... Estas son las que se pasan bien, disfrutan con los amigos. Sí, las que se disfrutan. En el video anterior, esta gente comentó que le gustó, que la pasamos bien y... Es que esa es la idea, pues sí. Yo siempre he dicho, la idea es pasarla bien. Disfrutar. Divertirse un rato. Lo mejor que lo que más le gusta a uno es salir a cazar o a pescar, que nosotros con mi compadre Xambaro salimos a cazar, a pescar. Con los chiquillos. Compartimos. Sí. A este no le den mucho copete, sí. No le den mucho copete, no. Y si matamos 5, Xambaro con el pez de 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 pez. Ya han salido buenas, ahí estamos, chiquillos. Hay buenas capturas, tengo clientes que han dado súper bien con las y todas. Así que ahí vayan a la tienda en los hospitales de pez 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 de pez. Yo los invito para acá, ni un problema. Ellos salen y no me invitan. Si no salen, no hay más. No hay más. No puedo, es que no puedo, no me han permitido. El domingo tengo libre. Vamos a dar un saludo, chiquillos, a Maestranza Tolosa, que le está arreglando la pez de pez de pez. Ah, sí. Saludos al Tolosa, que me arregló la... Bueno, la potención, la pez de pez de pez. La dejó peor. Ojalá que quede buena, no? Dice que está buena. Ojalá que pegue. Está pegando dentro de una vaca. 20 metros. Con eso, que vamos para tu pez. Saludos al Tolosa. No, Tolosa, ahí está. Nuestro almero ahí, Tolosa. Sí. Bueno, los clientes se han dado cuenta igual que el... El almero, el... Andaría. Sí. No, impedía que llegue a esta peguita, así que... Cualquier cosa, chiquillos, ahí. Algo está pegó. Ya, chiquillos. No desmagatas y lo bajas con los tiritos. Un saludo. Vale, vale. La magia. Venimos con los tiradores. Con su M60. M60, chiquillos. Y sistema de dos hunters. ¿Cómo andan? Una GoPro 3. Ya. Está bien, muy bien. Cuidado, apúntale bien. Cuidado, apúntale bien. Hay que parar, para, para, para. Ya, por ahí. Abajo. Ahí va a estar almero. Dale para almero. Dale para almero, firma, firma. Cabro, ya mira como viene mi roto, mira. Ay, ay, ay. Buena T-Rex, compare. Seco. Ocho ordinario. En la pura Chiruca. Chiruca. Buena, compare. Buena, compare. Un equipo. El T-Rex. Ese es el famoso T-Rex. Dile. Buena, compare. Buena, compare. Pura Chiruca. T-Rex con 14. De 14. 14-3. 14-3. Buena, compare. Puro Premier. Puro Premier. Puro Premier haciendo la suya. El T-Rex. Bien, bien. Bien, también. Empezamos bien. Empezamos bien. T-Rex. El sistema siguió. Dos Huster. Vamos a ver si podemos grabar con T-Rex. Aunque no le pegue, creo que he grabado. Aunque no le pegue, creo que he grabado. T-Rex no falla. T-Rex. Ahí no va. Y láser. Puro láser, cabrón. Le pegué a uno con la mira. Después le pegué a uno con la mira. Después le pegué a uno con la mira. Lo remataste con la Chiruca. Chiru un tico a la guana. Ya. Vamos, cabrón. Vamos, compare. PcF Tour, como siempre, manejando. Lo bueno es que cayó. Lo he invitado por la pura camioneta. De ahí les voy a enseñar a matar. Sí, va a tirar después y que vamos a ver si lo ritmo. No me guste grave, no me guste grave. Yo tengo de grabar hoy día. Ya, ya, por los pies. ¡Buena! Ya, ya, por los pies. ¡Buena, primo! T-Rex de nuevo. ¿Chiruca fue? T-Rex. Mira, ando letal. Espérate, espérate. Chiruca, perro. Puta, ando fino y día tú, el güey. ¡Buena, primo! T-Rex de nuevo. ¿Chiruca fue? T-Rex. Mira, ando letal. Espérate, espérate. Vamos. Chiruca, perro. Puta, ando fino y día tú, el güey. Bien, pues, ¿estaba bueno ya que esta final? T-Rex, ¿estaba bueno, compare? Mira, mira, Chiruca. Está grabado, compare. ¡Mira! ¡Mira! Segundo del compare Tirrex. Bueno, la libre no lo agradezco porque los carros se bajaron. Mira, hasta arriba. Yo mato dos más y me siento ahí adelante. Jajajajajaja. ¿Está bien hoy día? ¿Hasta que se afinó, compare? Sí, está bien. Todas las olías tienen que afinarse. ¿Chiruca, compare? ¿Y Rex? ¿Y qué más hago, compare? Ah, el pilo. El pilo. El pilo. ¿Qué buena está? Estaba probado, es bueno que primera vez pila nueva. La chica está saliendo así que estoy acostumbrando nada así que... La primera olía está con el M60B. ¡Pero, no, no, no! ¿Qué, qué? Te faltó el láser. Te faltó el láser. ¡Pero, la auspicia con uno, madre! Jajaja. ¡Pronte, le viene! ¡Buena, primo! ¡Vamos, vamos! Buena, buena, cabrón, buena. ¡Bueno! ¿Una máquina? ¿Quién te calibro el rifle? Si ya está descalibrado, ¿Vos se los pegáis? La mayoría de los días está descalibrado. Tranquilo, yo te voy a agarrar. Le tiramos con el P10. No, pero tú con el P10. ¿Vas a grabar el Cristian? Andan puras máquinas. Estamos pesando. No se mueva por el cabrón. No se mueva por el cabrón. ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué fue ese? Ya, va un perro. ¿Qué fue ese? Ya, va un perro. Seguro la prima. No, no. Asegúrela. Deja, déjale, déjale. No, que está ahí ni mal. Te aseguren. que cogiendo la mierda jajaja jaja jaja donde que vo para ella ahí Buena el perro con un porrazo de clivo Mira el perro, mira el perro Vivita, vivita Oye que he criado buenos perros yo en el local Buena, buena compadre Grabo, grabo, grabo Todos juntos chiquillos, lo mejor No ganaste perro, buena, buena Oye, se recuperó después Si Caleta, buen dios, le estaba pateando Te grabé hasta el porrazo a mi cabrón Lele fue ese Se lo puede, no se santo de estar Se lo puede, no se santo de estar Se lo puede, no se santo de estar Se lo mueve este poncho Bueno, 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 bueno Buena hombre ¡Bueno, papá! ¡Bueno, hombre! Mi socio... Si regno, papá. ¡Alelaces, primo! ¡Alelaces, primo! ¡Alelaces! ¡Alelaces, primo! ¡Alelaces, primo! ¡Alelaces, primo! ¡No se muevan, se muevan! ¡No se muevan! ¡Que grido, que grido! ¡Que grido, que grido! ¡Echale el perro! ¡No le quites la luz, salió al perro! ¡Está grido, cabrido! ¡No se va a perder el nivel! ¡Alelaces! ¡Se cayó! ¡Abajo, Nibaldo! ¡Tienes que soltarle los perros antes, cabrido! ¡Corrió como 100 metros raro del conejo! ¡Ahí viene mi perro! ¡Los tiradores malos, compadre! ¡No! ¡Los tiradores le dieron al conejo! ¡Le dio como 10 puertos! ¡Pero le pegamos! ¡Pero le pegamos! ¡Pero le pegamos! ¡Pero le pegamos! ¡Pero le pegaste en la oreja! ¡Le pegaron en la pata! ¡Ah! ¡Ele herido! ¡Zorrero! ¡Zorrero, Firu! ¡Jejeje! ¡Cagó el foco! ¡Pontele bien! ¡Buena! ¡Ya, asegura, asegura! ¡Ponemos! ¡Cambio en el equipo! ¡Ah! ¡Buena, compadre! ¡Estábamos viendo que ya... ¡Parece que son buenas hasta la una! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a probar el Crayt! ¡Vamos a ver cómo andaría el Crayt! ¿Tienes una mira nueva, compadre? Sí, por la Westhunter, primer plano. 4.16.50 ¿Generación 2, Pequeo, no? Sí, por la generación 2. ¡Bueno! ¡Clarita! ¿Dónde puedes costarla, compadre? ¡Pésime Stuart! ¡Pos perros! ¡Van a llegar más, así que... ¡Baratitas! Westhunter, generación 2, primer plano, 4.16.50 ¡Lleva con retículo iluminado y todo! ¡Vale! ¡Anda en peque! ¡Vale! ¡Pare! ¿Cuántas 8? No, no... ¡Ahí está! ¡Vamos a buscarlo! ¡Está grabado! ¡Cuántas 8! 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 ¡Arriba, mira! ¡Arriba, arriba el cerro! ¡Ahora está el láser! ¡Ahora está el láser! ¡Allá! ¡Alejón! ¡Pero le pegó! ¡Ya! ¡Buenas Tires! ¡Tires puro láser! ¿Esta, cabrón? ¡Ahí, no! ¡Dale, para adelante! ¡No se mueven! ¡Para atrás! ahi, 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 no se muere la oreja, la oreja ya segura, segura esta cagado ya Christian ya Christian esta grabado compadre se le va a ir no se si esta tiene que haber el error esta cagado BUENA COMPADRE T-Rex el perro se mejore un poquito que de veras... salaria oh buen chibu ahi esta para aqui espete dale para adelante espacito cariño qaam dale el láser aquí si, esta ahi adelante, adelante, adelante no se mueven apuntele bien, no se mueven abajo abajo no me quedan postones no me quedan postones ahora se mueva apuntele bien arriba los dos, arriba los dos arriba, arriba se me muevió adelante penca mate mate ahí esta pontele bien, no se mueven ya, ya, ya estuas bueno, segura, segura ahi esta no, esta cagando ahi tirres, compadre, no falla no falla el mejor puesto es Christian Focke como tirres tirres lo remato esta el mismo no hay que darle la vuelta no hay que darle la vuelta no hay que darle la vuelta buena tirres puro láser pueden encontrar en PSP ahhh quien quiera láser yo de lejito yo lo remato buena, buena compadre dale dale ya por los hijos ahí está cayó ya el perro le pegamos dos guaragas este perro es de verdad fuimos locales un perro de verdad esta bonita mira buena hay dos hay una de esas hay una de esas hay una de esas buena buena compadre buena compadre ya llevamos como cinco vamos no tal vamos a poner unos costumcitos tenemos que ir a afuera si estoy pasando buena 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 que onda hay ocho vale adelante que onda hay ocho vale adelante pinca despacito si hay otra es de ocho es de ocho o la misma es de ocho no se donde es es de la ocho dale para allá afirmese hay dos hay dos no ni uno quita buena buena compadre este cabrón primero es de maravilloso ¡Buenas veces ves tú! ¡Dos líos socios! ¡Máquina! ¿Tirrés que vas a tirar? ¡Falta aire! ¡Falta aire! ¡El perro guau guau! ¡Ya deja para otro día! ¡Vamos guau! ¡Mesa luna! ¡Vamos guau guau! ¡Vamos guau guau! ¡Pero cheluca! ¡Sí! Porque ordenamos todo bien ¡Pero cheluca! ¡Bueno! ¿Está bien? ¿No se metieron ahí de tapa? Ya acabo de alistar a dos de mi compadre Pesestuar Una maquia ¡Tú 7 y de 8! ¡Máquina! ¿De tu patrón? ¡De mi patrón! ¡Patrón! ¿Tú buenos cambios compadre? ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy foqueador no me acuerdo! ¡Usted es de grabador! ¡Un perrito! ¡Usted estuvo bien recogiendo y foqueando! ¡Va a manejar malazos! ¿Cómo los matan aos entonces? ¿Cómo los matan? La intención es que nos hizo locos como los otros ¡Pura cheluca con las dos! ¡Pura cheluca! ¡Y los que somos, somos nuestros! ¡Ja, ja, ja, ja! Este año vamos a ver si es que pasamos los 300 ¡A ver si es que sale algo! ¡Exactamente! ¡Y si no le pego con el puro cañón no va! ¡Ya sigo! Estamos haciendo la terminación del video ¿Estuvo buena compadre? ¿El cambio? ¿Cómo estuvo el cambio? El fue lo mejor yo creo que puede haber hecho la ayuda Sí. Mejor que foquearte ¡Ja, ja, ja, ja! A él le se dio el puerto a uno! ¿Ando este bien? ¡No, bien! ¡Vale como estamos caros! ¡Estuvo buena la tecería! ¡Bueno! Si yo no compadre, ¿qué va a hacer con el T-Rex? ¡Máquina! ¡Mira el T-Rex! ¡Mira el T-Rex! ¡Mira el T-Rex haciendo la suya! El T-Rex hoy día empezó pero de lujo! Hicimos un cambio en el equipo chiquillo Yo anduve todo el día grabando esta noche pero otro día voy a... Voy a andar tirando, es que son muy espertos ¡Ja, ja, ja! La próxima semana... Cuando se salía vamos a tirar yo con él todo al tiro Manejo yo Ya... Cuando se salía tiramos nosotros ya Yo no traigo rifle y manejo él ¡Ya! Así me gustó ¡Estaba grabado! ¡Estaba grabado! ¡Ya, chiquillo! ¡Ya, chiquillo! ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! Chiquillo! Gracias por ver el video.